Párenle hola señores, son las 10 de la noche, este tatuaje que van a ver a continuación lo empecé como a las 12 del día más o menos así que pues obviamente ya con la hora saben que me tomó alrededor de 10 horas nada espero que lo disfruten, este tatuaje lo hice mezclando agujas Curve Magnum de 17 y agujas de 3RL nunca, casi nunca uso el color blanco pero pues esta vez como se trataba de un tatuaje pues como un poquito realista quería darle un par de toquecitos pero no mucho así que nada espero que les guste el video y suscríbanse Peace, out Vamos a guardar esto bien esto es solo para tener una guía porque igual primero lo pongo de aquí y después voy bajando hacia acá así que eso es lo que hay hoy, no te muevas tú quédate ahí estatua estas rositas las hice yo hace como 3 años ya verdad y eso no tiene ningún reto que eso está ahí duro y mira la línea gruesa la gente me dice empezó esta línea gruesa hace poquito esta línea gruesa viene conmigo desde que nací entonces una capita delgada del del extensive stuff porque si no la tinta se riega la tinta del del extensive se riega y queda una mancha horrible así que no aquí no hay anestesia que no hay nada pero valor listo ahora si vamos a poner esto no, no tanto no, si no ahí ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola, baby! Concentración en su máximo... ...level. Vamos a ver qué es lo que... ...vamos a ver. Vamos a ver, ¿la billa? Sí, sí. Es bueno. Vamos a ver, ah, la billa. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver, ah! ¿Vamos? No, mira. Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.